Sus puestos, listos, ya. Venga, ponte ahí en posición, hombre. Ay, desde luego el deporte precario también. Oye, déjame, que tienes mi calle ocupada. Ah, espera, ponte ahí donde la raya. No, la raya pasa por aquí, como Portugal. ¿Qué lo dices? ¿Por lo de ser yo el juez? Sí, el juez y a la vez el corredor. Y el abogado. ¿El abogado de quién? Del diablo. Madre mía, ya empezamos con la iglesia. Mira, yo primero fui juez y después me puse a correr, porque como te veía a ti corriendo, como eres el único corredor, dije yo, este tío siempre gana y se le va a subir. Por eso dicen... A mí no se me sube nada porque yo soy el mejor. ¿Tú no me ves? ¿Eh? Tú no te drogas, no te sube nada. No, no, no me sube nada porque soy un hombre sano que ha cultivado su cuerpo toda su vida. Y ha echado raíces, ha echado raíces. He echado raíces en diferentes lugares porque he tenido muchos hijos. En Senegal, en Senegal me dijo, ¿no? Sí, sí, en Senegal he puesto dos semillitas, en Zambia otras tres semillitas. ¿En Zambia bebo yo? Ah, sí. Sí. Seguro que los conoce. ¿Cómo se llaman? ¿Semillitas? No, 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 no. Ah, sus familiares. Sí, sí, sí. Es que somos pocos allí. Claro, por eso puede ser. Bueno, a uno le llamo Carapuerco. ¿Por qué? ¿Por qué es negro? Sí. Ah. Y a la otra la llamo Zorimbamba. ¿Por qué es negra? Claro. Yo soy negro también, pero bueno, es diferente porque yo corro carreras y soy su padre. Ah, como el otro. Soy tu padre. Exactamente, como el Darth Vader. Darth Vader se le tenía que llamar. Darth Vader. Mira, me voy a poner cómodo ya. No, no, espérate, que íbamos a salir, ¿no? Claro, bueno. El tema, pero el tema... ¿Cuándo salimos? Cuando yo te diga. O sea, antes dije ya, pero me tenías que esperar para que viniera. Ya sé, por eso estaba aquí. Digo yo, esto es muy precario. El deporte en España es muy precario. Muy precario. Esto es Senegal, estamos corriendo en casa. Pues me equivoco del avión.